Preciosa, de una preciosidad pocas veces. Y lo bien que se porta, la sentaron en el cubo, quedó ahí sentada. Inalicia hubiese estado con cocho de todos. Educadísima la nena. Bailó sola en la fiesta de Abrech que se hizo después de la ceremonia. La nena divina, una compradora, una carismática. No, hermosa. Y el vivo calco de la madre. Aparte vestidas igual. Hablamos con Luciana de todo. Y también el tema de redrado que desde febrero evita el contacto con la pequeña. Mirá, mirá como bailaba la nena, mirá. Ay, qué linda, mi amor. Divina. Lo que va a ser de adolescente esta nena, agarrate Catalina. No, no, lo bella que es. No, 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 no. Y la carita de buena. Muy buena. La carita, ¿qué se hizo en la carita? Una niña joven. La madre, no, la nena, no. Bueno, vamos a ver a Luciana, por favor, señor director. ¿Cómo fue la noche de cumpleaños? Muy linda. La verdad que mis amigos son todo lo que está bien. La pasamos siempre muy bien. Mis cumpleaños son muy especiales. ¿Coincidió esa noche que Martín estaba comiendo en el mismo lugar? No se cruzaron, no pasó nada. Ella sí lo vio. No, ella sí lo vio, pero él no la saludó. No la saludó. ¿Cómo sigue esa cuestión? No, no, todo igual, embargado. Todo lo mismo, no cumple desde febrero, pero bueno, está la gorda, no quiero hablar. A disfrutar, ¿no? Esta noche. Chau, chicos, gracias. Desde febrero que sigue sin cumplir. Desde febrero. Sí, sin pagar, pero bueno, Luciana aceptaba esplendio, estaba ahí adelante nuestro cuando hicimos la foto de los personajes del año. Está muy linda. No, está muy linda y más tapada que Fernández. Pero estaba en tanga también, ¿eh? Estaba en tanga, chicos. A ella me veía la bombis, a mí me veía la bombis. Se te ve la tanga. Lulibón, no tenés derecho. Un detalle, una cosa que hace que el maquillaje de Luce, todos decíamos qué linda estaba. Hay un cambio que hizo, que es que los labios los tenía maquillados en color mate. Un detalle que a la señora que está del otro lado le importa mucho. No tenía gloss. Entonces, por eso le he dado como una cosa más suave a los brazos. Muy favorecedor. Muy favorecedor. La próxima bomba se llama ella.